¿Casual, verdad? ¿Qué va a ganar a esto? ¿Qué va a ganar a esto? ¿Qué va a ganar a esto? ¿Otro, eh? ¡Ah, qué más chero! ¿Qué va a ganar a esto? ¿Qué va a ganar a esto? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡No me salí a la otra! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Me pegaron a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡A la mierda! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Curulio, neighborlo! ¡Ah, que buena! ¡Curulio! ¡Sí! Buen perro. 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 Bueno Oh, maldición 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 Oh, maldición